Hernán, la serie que relata los hechos sucedidos en la conquista de México por parte de los españoles, la llegada de Hernán Cortés hasta la conquista de Tenochtitlán, la serie de 8 capítulos que bien te puedes terminar de una sentada, va narrando la historia de la conquista desde 1519 hasta 1521, dando un énfasis en un personaje principal, ya sea Marina, Moctezuma o el mismo Hernán. La historia se centra en el personaje que aparece como título de cada capítulo, a la vez de que se van haciendo varios saltos en el tiempo durante la llegada de Hernán en 1519 y ya la conquista en 1521, y esta primera temporada termina con la derrota de Hernán en la famosa noche triste. Como puntos buenos podemos comentar que se nota la inversión económica en la serie, se ve que es una producción que se calculó y no se hizo al aventón, es algo bien planeado y bien hecho en cuanto a efectos y fotografía. La parte de la actuación en lo personal tiene un plus, ya que muchos de los actores que son reconocidos en México tuvieron que aprender el dialecto de la zona que representaban, no es que yo conozca a la perfección como se pronuncia el náhuatl o el totonaca, pero se nota la inmersión de los actores en el dialecto y en el mundo que representaron. Otro punto y creo el eje central de Hernán es que la historia fue lo más apegado a los textos históricos o a la historia de México, fue fiel a los detalles y no toma partido en cuanto si se debería victimizar al pueblo de México o si se debería enaltecer en nombre de Hernán Cortés. Y eso da cabida que pueda ser un contenido que represente de forma internacional y dejar al espectador que juzgue o que sea partidario de lo que él interprete al ver la serie. Dentro de lo malo podríamos decir que los giros en el tiempo a veces te desubican más que ubicarte, ya que son muy excesivos, no hay punto en el que paren los saltos en el tiempo y eso puede hasta cierta parte perderte en la historia. Aunque hace un momento comenté que los efectos eran muy buenos, algo que no me alcanza a llenar era el uso de la escenografía, ya que en cuanto a las prendas o armas que usaban los mexicas, se alcanzaban a sentir bastante chafas, como de esas cosas hechas por papelerías, con materiales que no resaltan a los guerreros ni a las sacerdotisas, quienes representan un papel muy importante. Otro punto malo, o quizá el eje para que Hernán no funcione en México, es por toda esta historia o malversación de los hechos que han provocado que el pueblo mexicano involuntariamente rechace a los españoles. Entonces una historia que no los victimice por completo o no cuente una historia en la que horrorice al personaje principal, Hernán, podría no ser de su agrado. De hecho pienso que la mayor parte de esta audiencia ni siquiera se atreva a ver este contenido. Entonces más que acreditárselo completamente a la serie, es más a la historia de México. En fin, yo lo que creo que el pasado es pasado y disfrutemos este contenido como algo fresco, y tomemos esta serie como algo que ya pasó y que nunca lo olvidemos, para que nunca vuelva a pasar. Vaya, porque esa es la finalidad de la historia. En lo personal yo si recomiendo esta primera temporada de Hernán, y también ya ha hablado el director y ha dicho que habrá una segunda temporada, y espero no la vuelvan una telenovela. Y sigan siendo fieles a los textos históricos para seguir valorando a la serie precisamente por eso, la historia. Y bueno esto sería todo, nos vemos en la siguiente serie, bye.